¡Ay, toro! ¡Ay, torito! Hola, soy Fredo Bolsón y en mis películas a veces me fumo unos porretos y eso no está nada bien. Perdón, es que estoy un poco fumado de más. Lo que quería deciros es que la droga es muy mala, así que la mandareis a la chabola de Fredo, en Penamó, a Coruña, y yo me dejaré de él.